hola amigos de youtube pues bienvenidos una vez más a mi canal hoy estamos aquí y vamos a probar con la vara artificial y también he traído dos varas chicas para tirar con camarones muertos hoy no pude conseguir camarones vivos porque no habían pero igual vamos a intentar hacer una combinación entre la pesca artificial y la pesca con carnada así que decédenme toda la suerte del mundo es que podemos agarrar para ustedes pues el viento está de suroeste o sea de esta zona de aquí no sé si podré tirar los tiros bien largo pero ya veremos ok no está mal bueno y y y y y y y bueno después de algunos tiros con el artificial ya vieron que no ha salido nada pues vamos a probar con los camarones pues vamos a pescar con camarones muertos hoy estuvimos tirando unos tiros pues con el artificial y aún nada la marea se ve bien calmadita me cuenten que de ahí mi barra no se mueve yo lo tengo ya aquí medido miren amigos miren qué belleza miren qué belleza esa pues lamentablemente también hay que soltarla recuerden que la medida mínima es de 24 pulgadas es una cierna esta debe tener como unas 14 o 15 pulgadas pero sí que está super pues ahí está vamos a soltarlo ok muy bonita primera captura esa una coberta chiquita recuerden que la medida mínima pues son 5 pulgadas recuerden que la medida mínima son 10 pulgadas y se pueden llevar 5 esta solamente tiene unas 6 pulgadas así que vamos a soltarlo así que vamos a soltarlo sigamos probando hoy vamos a ver vamos a ver Ahí, ahí, ahí conmigo Una mantragraya chiquita, amigos Ahí está, una mantragraya chiquita, pues vamos a soltarla Ahí está, amigos Ahí está Parecieron Ladyfishers Miren, amigos Pues nada grande, nada especial Pero sí peleó mucho Ahí está Vamos a soltarlo, amigos, ok Lo hemos capturado con este señuelo Es un Leapless Mino De 120 Bien, vamos a soltarlo Gracias por ver el video. 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 Pues vamos a soltarlo igual. Here's time.